Las fotos de hoy, tenemos dos fotos del mismo lugar. Primero, de Costanera, esto es en la zona de Costanera, con el amanecer que estaba ahí saliendo el sol. Cuando todavía no había nubes, no venía el viento del norte. Exactamente, cuando había mucho viento del este, se puede ver en el agua, las olas, estaba bastante movido. No sirve para pescar, con este oleaje no sirve para tirar la caña. Estaba complicado, pero fíjate las olas bastante significativas, eso hacía notar el viento intenso del sector este, que estuvo soplando ya desde la jornada de ayer. Por eso el importante descenso de temperatura. Veníamos con una máxima de alrededor de los 20. Rápidamente, a partir del atardecer, comenzó a descender la altura. Hoy fue una jornada fresca y ventosa en la ciudad de Buenos Aires. Y esto es un ratito después, con el cielo totalmente azul, detrás del árbol que se puede observar. Mirá Mingo, que nos manda la foto. También hay una onda. Así es. También desde la Costanera, desde otro punto de la Costanera, otra persona que también pasaba por ahí, nos envió esta imagen, en donde se puede ver que el cielo estaba totalmente despejado. Después, ya sabemos cuál fue el resultado. Se fue nublando y ahora ya tenemos estas precipitaciones sobre la capital federal. Para cerrar, Leo, te tengo que preguntar, ¿va a haber mayor descenso de temperatura? ¿O podemos decir que las temperaturas acorde al invierno ya son historia? No, en realidad no se espera descenso de temperatura. Se van a mantener estos registros térmicos, pero tampoco van a ser demasiado elevados. Las mínimas se van a mantener alrededor de los 10, 12 grados, no mucho menos que eso, y las máximas entre 19 y 21. Ese va a ser el rango de esta semana. Así que fresco por la mañana y después agradable a la tarde, pero con el condimento de las precipitaciones desde temprano.